Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en XCOM 2 con el Tactical Legacy Pack y hoy en nuestras Legacy Ops vamos a iniciar la reconstrucción de la Avenger. Aunque la Avenger está todavía muy lejos de despegar de nuevo, la nave ya se ha convertido en una especie de cuartel para el incipiente movimiento de resistencia. Debido a su vínculo profesional y personal con la nave, Lillysen ha asumido el papel de facilitadora, encargándose de reunir recursos y suministros para mantenerla en las mejores condiciones hasta que llegue el día en que pueda volver a emprender el vuelo. Así que como vemos, esta vez no vamos a ir con el jefe central como líder del pelotón, va a ir la propia Shen y la acompañan Alon Kogin, Amodit Bartas, que es una guerrillera, y Vero Marbez, que es un segador. Pues vamos a darle duro, digo yo. Vamos a ponerle dificultad de pesadilla esta vez, porque en la de historia empieza bien, la primera misión es dura, pero luego se vuelve facilote, y en esta espero que la primera misión sea injusta, pero que luego se vuelva un poco más interesante. Así que vamos a ir lanzados para allá, a ver qué nos van contando de historia. Diario de la ingeniera jefe, Lillysen, primer registro. Es curioso, papá siempre sonreía cuando decía eso, supongo que era alguna clase de broma privada de aquella época. Bueno, pues parece que ahora la broma me la están gastando a mí. Mi padre no está, y me toca a mí arreglarlo todo. El problema es que no sé cómo encajan las piezas. El jefe central intentó darme una de sus arengas hoy, justo después del funeral de papá. Cinco segundos más tarde ya tenía mi primera misión. Algo sobre escanear una pieza de artillería vieja que nuestros drones habían asistido. Estamos en una posición oculta. Y conseguir que toda la nave esté operativa. Sin presiones, ¿eh? Diario de la ingeniera jefe. Notas de campo, supongo. Nos estamos acercando a un viejo interceptor que captamos con un dron. Cometí el error de hablarle al jefe central de un nuevo sistema de replicación en 3D en el que he estado trabajando. Y ahora quiere que hagamos planos sobre cualquier cosa. En este caso, buscábamos unos viejos misiles avalancha. Bueno, es un interceptor de los de primera generación, ¿os acordáis? Este era el tipo de interceptor que teníamos en XCOM 1 antes de meterles la tecnología de OVNIS. Va a estar difícil hacer una emboscada a estos cabrones porque están súper lejos. Solo somos cuatro. Y no llevamos equipo. Podría asomarme. A ver, me podría tirar hasta aquí, ¿sabes? Y preparar una emboscada desde aquí. Pero tener en cuenta la cantidad de recovecos que no vemos. Y aunque sería raro que nos pusieran un grupo de patrulla aquí. No sería inaudito. No sería la primera vez que nos hacen una putada del estilo. No tenemos mapa detrás, así que no cuento con que haya emboscadas por el otro lado. Pero aún así creo que va a que ir con cierta cautela. ¿Contra qué puse el gancho? ¿Qué diablos? ¿Seriously? No me fío de pasar por aquí. Porque justo este cuadrito lo tienen en visión. ¿Te fijas? Entonces, a lo mejor hacer este movimiento me revela. Hostia, qué movimiento tiene. Bueno, claro, es una Reaper. Pues con esta sí que le voy a echar huevazos y bajar. O... Ay, mierda, no llego aquí de todos modos. Es que me puedo meter en su puta cocina si quiero. Hay que coger la carga esta. Pero también hay que neutralizar a todos los enemigos. Así que apresurarme tampoco es crucial. Porque imagino que... Que coger los misiles me revelará. Y nuestra querida Angie... Estoy tentado de traerla hasta aquí sin más. Veremos si podemos piratear. En el siguiente turno. En este turno... No es ilimitarme a... Poner guardias o incluso coger posiciones aquí abajo. Voy a ir a ese lugar. Uy, hostias. Son muchos enemigos, eh. Son muchísimos enemigos. Estoy tentado de traer al sniper arriba de nuevo. Mi vida está en sus manos. A ver si los que hay arriba se alejan. Joder, es que este grupo es de cuatro ya. Tiene un puto Zem. ¡Vean, fuera de mi vista! No sé de lo que tú digas. Voy a empezar a mantener estos registros para la posteridad. O por si acaso, hoy acabo atomizada. Esos misiles ya eran volátiles antes de estrellarse en el bosque. Y luego está Advent, claro. Si nosotros podemos encontrar estas cosas, seguro que los alienígenas también pueden. El problema es que puedo venir aquí para tener a este tío listo para una emboscada contra estos. Pero igual, si vengo hasta aquí y revelo este trozo de visión, veo al enemigo. Porque como no están... no les he visto pasar por aquí, imagino que están aquí justo. Quizá ahora sí debería transportarme hasta aquí. Lo que me pregunto es si debería empezar la pelea pirateando al Zem o tirando una puta granada. Mierda. Ya ha revelado a la víbora. Mira dónde están. Es que a lo mejor me vale la pena esperar a que estos suban si es que van a subir. Y pelear entonces, ¿eh? O simplemente perderlos de vista también. Si vengo aquí, pues ir tirando la granada. Pero no veo a la víbora. La putada es que esta no ve a estos personalmente. Así que tengo que gastar... Es que es la putada. Si vengo aquí para poderles ver y poderlo piratear, veo a la víbora otra vez. Qué feo es todo esto. Qué feo es todo esto. A ver, ese lo mato si le acierto 100%. A este no. A este tengo una probabilidad de tres de acertarlo sin matar, aunque tengo crítico gordito. Quizá debería aprovechar Esta oportunidad para matar directamente al oficial Lo voy a hacer, ¿qué cojones? Ya está Por el crítico que tenía Tenía un 92 de crítico, ¿sabes? Entonces ahora, si estos se mueven A lo mejor ya se ponen en visión de De Lily Y podemos ir a tear Hostia, es protocolo de combate Me he fijado demasiado tarde Pero me da igual, bueno, así lo mato y fuera 5-6 Una probabilidad de no matarlo Si hago esto Le voy a tirar la granada Y me voy a dejar de chorrada, ¿sabes? Bueno, la granada también es 5-6 Pero como revienta uno de armadura Debería matar 100% Pues no, no, ah, sí, sí va a matar Este es soldado Este es el lancero Para el lancero no lo mato 100% de nuevo La Claymore, ¿cuánto metían? 6 Pero no puedo dar a los dos con ella Bueno, voy a eliminar a A uno de ellos Cabe la probabilidad de que el propio lancero me aturda a uno Pero es lo que hay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Intentan plantearnos ¡Esto parece un poco agrado! Tranquilo, que tú tienes otra espada Estos aparecen Pero no los tienen vistos Estos misiles avalancha Estos misiles avalancha eran las armas balísticas más avanzadas que teníamos Eso era cuando aún existía la guerra convencional Hoy en día, como muchos, se considerarían curiosos En comparación con lo que tienen los alienígenas Aún así, apuesto a que el jefe central hará buen uso de ellos Si sobrevivimos a esto, claro No lo he matado Pero le dejo en bragas ¿De verdad le puedo disparar desde aquí? Madre mía Voy a ir avanzando un poco Tomando posiciones Mierda, hay una puta torreta Iba a decirlo Se he revelado desde aquí Si tengo la misma distancia que el otro No, pero hay una puta torreta Me valdría la pena tirar una granada de fragmentación No, no realmente Voy a esperarme Voy a hacer la movida con esto Uy, qué bueno, tío Hostia, eso sí que vale la pena, ¿eh? En ese caso, remataría con Shen Al otro Es posible Eso hay que hacerlo Es una oportunidad demasiado buena de meter daño Fíjate, tío Además, como algunos se prendan llamas Se van a morir de instante Mira, este está muerto Está con uno de vida y ardiendo Entonces me dirás Estos se han puesto al lado de la mierda esta Que son más barriles A lo mejor lo puedo detonar Pero no con Lily No parece que vayan a detonar Puedo tirar esto aquí Matar a estos Dos Y dejar la torreta hecho un asquete Creo que es la mejor idea Peligro de abducción por este lado Pero bueno Solo son dos enemigos Dentro de lo que cabe Pero la torreta va ya antes que Que la víbora No, la víbora va primero Pero bueno La posición no me viene del todo Más que nada Era por el miedo De que la víbora Me trajera hasta ahí Y la torreta le pudiera disparar Sin peligro Pero si se lo ha traído aquí Dentro de lo que cabe Hay cobertura Entonces a lo mejor no me da Disparan en mi posición Ahí está Las torretas no tienen una Excelente pondería Los alienígenas nunca parecieron Interesados en adaptar nuestra tecnología Pero protegían mucho la suya Solía pensar que simplemente No querían que nosotros Tuviésemos acceso a ella Pero tal vez hay otro motivo Tal vez tienen miedo De lo que podríamos hacer Es una locura decir esto Pero supongo que en cierto modo Se parecen un poco a papá Entonces pude echar un primer vistazo A los misiles que buscábamos Venganza, hijo de puta Bueno, hija de puta Me da igual El hijo putismo no Conoce de sexos Bueno, todavía no me han dado El objetivo De que haya Neutralizado A todos los alienígenas Así que hay que ir Con un poco de cuidado Voy a estar la sombra Que me permite moverme Hasta pasado mañana Voy a ir corriendo A lo mejor no lo puedo Activar ya Pero Ahí estamos Podemos scautear Un grupo de enemigos Peligros De verdad Puedo hacer protocolo Del combate Hasta allí, macho Solo contra ese No me interesa Provocar O sí Se están a tomar Por el culo Igual me interesa Tener, no sé Soldados más o menos cerca Para poder Ya sabes pelear Papá es Era Receloso de la tecnología De los alienígenas Siempre decía Que era la máxima expresión De la biomecatrónica Pero no lo decía Como algo bueno Recuerdo verlo discutir Con la doctora Valen Noche tras noche A pesar de los avances Que nos ofrecía La tecnología alienígena Estaba decidido A mantener A los humanos En fin Humanos Movin' ¡Suscríbete al canal! Voy a tener en cuenta Que no tengo Hay una palabra para ello No tengo botiquines Aquí me rebelo Me pregunto por qué Como usted mande Tienen bastante visión Supongo Aunque no deberían ser Capaces de vernos aquí Eso es verdad Así que debería poder Coger el objetivo Sin problema No porrearé Esos botones Debería estar haciendo Esto con Shen Ahora que lo pienso Porque es la que Tiene que mejorar Su pirateo Supongo Aunque esto Es brutal Esto también Pero es muy improbable Que lo consiga Esto es cojonudo Ya solo con el Reaper Lo voy a intentar Nada Pero me llevo los misiles Misiles avalancha El material está a salvo Objeto a salvo Trato de asegurar los misiles Solo nos quedaba Abrirnos paso Para escapar de allí No llego Por supuesto Y no puedo mover A este soldado Apenas Sin revelarlo Voy a traerlo Es que lo traería hasta aquí Pero tampoco me sirve de mucho Lo que haré en el siguiente turno Será meterlo en sombra Otra vez Que no lo puedo usar todavía Y acercarlo Hasta que pueda Tirar La Claymore Tan rápido como puedo Estoy yendo muy despacito No digo que papá estudiese equivocado Pero Modificar a humanos Es una cosa Y mejorar equipo Es otra El armazón del Avenger Es principalmente alienígena Una vieja nave de transporte Que XCOM Logró desenterrar Al comienzo de la guerra Si intentásemos Trabajar con su tecnología En vez de contra ella Tal vez el Avenger Podría volar algún día Ah O sea que él lleva el objeto Tiene esta Y por lo tanto No puede Ocultarse Pero significa que Si me lo mataran a este Tendría que Recoger el objeto Con algún otro Y tal Bueno Vamos a ver si puedo matar El purificador de un tiro Creo yo Porque esto es un soldado normal El sectoid Es muy difícil Que le de desde aquí Sería el objetivo prioritario Normalmente Pero bueno Este le tengo un 85% De crítico Si explota encima Pues te fijas ¿Sabes? Impacto 105% Vamos que Muy mal se me tiene que dar Para no matarlo Pero hay una probabilidad Que no lo maten A tomar por culo No explotó Pero bueno Se viene A por el sectoide Que se ha quedado aislado Voy a ir en cuerpo a cuerpo Con el Ranger Que puedo entrar desde aquí Ah pero aquí no Porque hay un objeto El problema entonces Es que no tengo cobertura Contra el resto de los soldados Cuidado Tiene que esperar Y actuar con el resto Primero Ay no llego hasta ahí Solo les hace dos Con el protocolo de combate Ah que mal A veces envidio Los sensores de Fido Avanzaré Esta es la de traer al enemigo ¿No? Vale Aunque tengo un tiro muy bueno Desde aquí Esto sería un 83 Podría hacerlo contra ese también Pero no me garantiza el kill Esto sigue siendo más Apropiado Con este es que puedo matar Al cabrón este Pero claro Me la juego a que el otro Me reviente de un tiro De 8 a 10 Es un kill garantizado Si tiro una granada No lo garantizo De hecho al contrario Garantizo que no Que no lo voy a matar O sea lo mato con la espada Porque estos son débiles Al cuerpo a cuerpo Bueno me podrá flanquear Si se acerca Pero ¿Qué le voy a hacer? Que se acerque Que se acerque Ahí está Esquiva Oh dios Que pedazo de ninja Chicos la emoción Ha vuelto A XCOM No podré levantar El avenger Si no soy capaz De superar Una operación De saqueo Me pregunto Si papá fue alguna vez A una de estas Cuando la gente Lo miraba Se notaba Que le tenían respeto Ahora mismo Creo que estos soldados Me miran Como si fuese Otro aparato Al que tienen que proteger No mujer Voy donde se me operan No pa' tanto Tú estás aquí jugado Tiene el risco Eso como el resto Venga chaval A posar en la valla Tienes que reabastecerme No sé quién Estaba más sorprendido De lo bien Que fue esta misión Si el jefe central O yo Se le veía Casi contento Y todo Aún así Me hubiera gustado Que papá Pudiese verlo Pues más contento Más sorprendido Estaban Diría yo Que los aliens El fondo De los templarios Como que no pega ¿Verdad? Para una misión Con de todo Menos templarios Hombre Habrá un Habrá un Una con el Avión De fondo Que sería Lo apropiado Ahí están Muy de fondo Esta es Nice Espera Vamos a ponerlos En pelotón En puño ¿Dónde se va La cámara? A ver Ahí Míralo Pero qué bonicos Que son todos Haciendo Vamos a ver Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Está bien Como estaba Ahí está Un poquito Va allá La extensión Necesita Necesita otra pose Ahora O sea Y Diario del día Uno Suplemento Tal vez no haya salvado El mundo En mi primera misión Pero he llevado Los análisis De los misiles A la base Normalmente Suelo coger Granadas Pero esta vez Es que solo Me van a dar Dos Me van a dar Una cegadora Y una PM Entonces Prefiero La baliza de imitación Dos de ellas Que están rotísimas Y bueno Un conector craneal Que puede ser Un instakil Un soldado Protocolo de control Ahora si Dos balizas de imitación Fantasma Combate total Accionamiento a distancia Reguero de sangre Bien De puta madre Las dos Y me da una granadera La señorita Choi Kim Con triturador Vale Pues no ha estado mal El inicio Ya se ha notado El aumento De la dificultad Diario de la ingeniera Jefe Día 12 Han pasado Casi dos semanas Desde mi última misión Y parece que me asignarán Otra pronto Tras arrastrarme Por los tubos De los ejes de transmisión Durante los últimos Cinco días Estoy deseando Un cambio de aires Y de olores Hemos localizado Un Sky Ranger Estrellado De antes de la guerra La transmisión De esos aparatos Podría ser La respuesta A mis plegarias Si es que Ha sobrevivido Al choque Claro Y si logro Escanearlo bien Sin que nos capturen A ninguno Nos conviertan En comida Para mutones Es extraño Que empiece a sentirme Emocionada Con todo esto Aunque claro Estoy cubierta De refrigerante Sintético Esta zona Ha estado Relativamente tranquila Desde hace años Pero el jefe central Pero el jefe central Ha captado Transmisiones Enemigas Intermitentes Cerca Con suerte Podremos llegar Hasta el Sky Ranger Sin muchos problemas Aún así Será mejor Ir preparados Para luchar De repente No estoy tan emocionada Con esta misión Como antes Joder Que rápido Te ha cambiado El temperamento Cariño A ver Que buen brazo Tienes Madre mía Si que llega Si Está de puta madre Sobre todo Si el purificador Explotara Ay mierda Bueno Tú reaccionarás Bueno Este si que lo puedo hacer Cariño Mi vida Está en sus manos No vemos Más enemigos Oh Se puede hacer Al purificador Ah si es verdad Es un mod Que me pillé Que puedes detonar El tanque De combustible Del purificador Me pareció Super molón Y no revela Reaper Eso está un poquitín Roto Aunque lo entiendo Lo entiendo Bueno Está un poquitín Roto Pero claro Tampoco hace tanto daño Detonar el tanque Del purificador Como Ya sabes Matar Disparar Al purificador Desde aquí Debería poder llegar De una granada De una lanza granadas Que le metería Más daño Que una granada Normal Pues no te creas Bueno claro Si es que estáis De nivel Bajo No tiene El Como se llame Las explosiones Mejoradas Whatever Como se llame Hay un nombre Para esa cosa Os lo juro Esto es para ti Zunk Damelo nena Venga El pocete Han explotado Todos estos Me encanta Cuando los flanes Salen bien A la víbora La rematarán Ahora Puede esquivarnos A los dos Ahí con esa cadera No No lo hizo Su momento De gloria Fue breve Su pose De acción Tengo que llegar Hasta aquí Esto es uno De los No Esto es un Skyranger Tendría que verlo Entero Es muy grande Si si Al principio Pensaba que era Uno de los De los cazas Ya mejoradas Con tecnología OVNI Pero porque Lo veíamos Desde el otro ángulo Y parecía Como más redondo Pero no Esto es un Skyranger Esto era Con lo que Desplegábamos Tropas A las misiones Bueno Todavía lo hacemos Con Con lo que Supongo Que será El sucesor De De aquel Viejo Aparato Avanzaré Mor Balatén Eh Lo que tú digas Tronca Podría disparar A aquel Pero no voy a hacerlo En este turno Espero A que se acerquen Exactamente No tenemos Follow up Ni prisa Confío En usted ¿Qué cojones? Espero que no se revele Porque no le ha dado ¿Cómo coño? Ah bueno Claro Dos motivos El primero es que estamos revelados Técnicamente Aunque él no nos llegue a ver Creo que nunca había visto un Skyranger De antes de la guerra de cerca Hoy en día tenemos que intentar montarlos Con las piezas que encontramos por ahí Recuerdo que papá me enseñó diseños del prototipo original Estaba muy orgulloso del diseño original Tenemos que conseguir esa transmisión El objetivo está aquí Son muchísimos El Skyranger estaba en buen estado Descubado Pero casi intacto Pues el asunto es eso Que claro Un guerrillero Si tiene la reacción Esta mejorada Dispara en respuesta A cualquier movimiento Te fijas Están aquí todos en línea Aquí había una Fila de tumbas Que debían de ser De la De la tripulación vieja Las harían los supervivientes Que quedaran No llego a tirar una buena Claymore No, esto es un pequeño cementerio En general Porque hay murete y todo O sea que esto Debía de caer en el puto cementerio Y ir arrasando con las tumbas Sí Sí, porque además Esto es un altarcito Una urna Esto El Skyranger se estrelló En un cementerio Tampoco creo que quedarán Muchos supervivientes Entonces Volk dice que tengo que obedecer Sí, ya sé que no te emociona Meterte tan, 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 tan Adentro del terreno enemigo Especialmente cuando todos tus compañeros Están, tan, 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 tan Atrás Pero Como tú has dicho Tienes que obedecer Menos mal que estoy en forma Sí, ¿verdad? No necesito preguntar dos veces Así me gusta Prefiero venir por aquí Una distancia larga Si quiero salir bien de esto Yo tengo que hacer buen uso De las balizas de imitación Que tengo Tengo unas minas de proximidad Importante Lo más que estamos superando En su día El diseño del Skyranger Se consideraba arriesgado Batió todos los récords Que existían Sin perder un solo piloto Pero eso fue antes De la llegada De los alienígenas Ellos subieron el listón Tanto de velocidad Como de bajas Me la estoy jugando Ya con estos movimientos A esa posición Uf Tened en cuenta que Ah, vale Mira La otra patrulla Está por aquí Me voy a meter En problemas Con un montón De enemigos Creo que voy a tener Que mover a este Atrás Para perder de vista A esta tropilla Voy donde se me ordena Sigo teniendo A la vista Podría haber dejado La Claymore No sé si volver Incluso O simplemente quedarme Aquí arriba Ok, voy a volver Estoy a su servicio Ya que todavía No nos tienen Visibles Move, move, move Que tensión Qué tensión Que tensión Ese mutón Es un desafío Muy gordo Ahora mismo Creo que colocar a Lily Mejor sería Importante Esta es una posición bastante buena Hostia Es un recoveco de puta madre Sé que el jefe central está deseando Tener un pájaro en el aire Pero yo estoy aquí por otro motivo Si esa transmisión sigue de una pieza Podría ser la clave para hacer que los motores De la Avenger vuelvan a funcionar Aún no se lo he dicho al jefe central No quiero que se haga ilusiones Ni hacérmelas yo A ver... No hay manera de que llegue a darles a todos Entonces la voy a dejar simplemente Donde da a los tres Voy a retroceder Está bien colocada Y ya la detonaré Voy a retroceder para perder de vista Al propio... Al propio mutón Voy Aunque imagino que si despabilo el grupo El mutón espabilará De todos modos Voy a colocar la mina de proximidad Eso es, aquí Que no dé al objeto, ¿sabes? Pero quiero que pueda volar a todos estos En cuanto se muevan Hostia, se puede piratear esa mierda Veamos si su cifrado aguanta Me estoy metiendo en una puta movida Verás como tenga que reiniciar esta misión Correr y disparar Para todo el pelotón Venga, lo voy a intentar Vamos, vamos Hackerman A lo mejor es lo que tengo que hacer Para sobrevivir No mováis ¿Qué es eso de ponerse alerta? Este robotito no lo puede ver Tenemos la transmisión de rotor Pero aún teníamos que librarnos De algunos alienígenas A ello voy Voy a quedarme todos en guardia ¿Sabes? Hostias, es que puedo detonar la puta mina Con esta Debo resistir Debo resistir Creo que tengo que aguantarme Si tirara la granada La granada debería de tener Detonar la mina también Detonarían las dos cosas Y mataría a todo el mundo Creo Venga Fuego, amigo Vale, eso significa que le voy a dar Si voy a dar a Entre comillas Una unidad aliada Es que le voy a dar a la mina Confirmamos Vamos ¡Sí! Podría haberlo hecho antes De poner toda la guardia Para reaccionar de verdad Pero en fin A ver si es el único Que reacciona Y los demás Les explota Este en su turno Y ya está De puta madre Es el único Que ha reaccionado Entonces lo que voy a hacer Es tirar Una baliza de imitación Aquí No, ahí es que me servía Porque estaba el otro Y él la veía Lo que no quiero Es que la vean Estos de aquí ¿Sabéis? Voy a tirarla a este lado Si lo que quiero Es que sea el mutón El que vaya por ella O no O simplemente me resguardo A ver Tiene un tiro de mierda Imagino que yo también Claro Conrae Estoy casi por tirar La otra granada De fragmentación Aquí detrás Y que sea lo que Dios quiera ¿Sabes? Aquí tengo un ángulo Bueno Incluso Fíjate que me lo estoy pensando Porque no creo Que los Zems Sobreivan a las dos Explosiones ¿Me la juego, chicos? No puedo verlo pensado Y luego no hacerlo Venga Yo lo, ¿sabes? Te podría ir mal Enemigo muerto Abono pa' mi huerto ¿No se han movido? ¿En serio? ¿No se han alertado? Intentan huir Se está replegando Hacia la BOOM Bichos Les has hecho Todo el favor ¿Que no? Chicos, chicos Que sé dónde Es BOOM Y encima La guardia Venga Pues no voy a ser Yo aquí El puto amo De la resistencia Vamos A mi hijo Transmisión Y otras piezas claves Sin sufrir ninguna baja El gruñido De aprobación Del jefe central Hizo que todo Mereciese la pena Que el gruñido De aprobación Me cago en Dios Pero que misionaza Que me he marcado Que no Soy un fantasma Soy un ninja En la noche Vamos a hacer una foto Bonita por lo menos Coño Madre mía Madre mía Me he coronado Chavales No hombre Si se puede ver Un poco mejor El viejo Sky Ranger Estaría guay Hombre Ahí con el fuego Tampoco es que se vea Super bien Bueno Ahí se ven Todos los cadáveres De los enemigos El fuego De la que he liado Eh ¿Qué estás haciendo ahí Caballero? Vamos a Vamos a cambiar las poses Que esto parece un poco extraño A ver Señorita Sen Aprovecho Y usted Para presunir A ver Señor Muerte silenciosa La verdad Es que vaya un pelotón Chaval Lo han petado Bastante fuerte Esta Venga Si La cara es super chulo No puede faltar Después de la que hemos montado A ver Mi guerrilla Ahora tú tienes que presumir Mazo de fuerte Eh Que tú te lo han marcado En esta A base de granadas Has dejado el listón Altito Altito Vamos a ver Que tenemos por aquí abajo De las nuevas Si No va ni medio mal La patada ninja Aquí empalando al otro Madre mía Cabalgando mutones Pues es lo que le faltaba Ya la verdad Ay las de rescatadores Estas ya son las de team Le pondría con esta Pero es que entonces A la otra no se la va a ver Espérate A ver si esta la puedo girar De alguna manera Que quede guay Bueno ahí no está mal Se queda un poco Fuera del cuadro Habría que traer así Vamos a ver A nuestro reaper Nuestro reaper Está guay ahí Esta es la que necesita Pose nueva Una en la que no parezca Que esté intentando Disparar por la espalda Su oficial En jefe Mira está mirando así Al otro en plan de Así es como se hace Me parece esta guay Me trae esto un poquito más aquí Va de puta madre Al calendario Me he pasado la mañana Inspeccionando el escáner De la transmisión Estaba dañado Pero sirve Para lo que queremos Estamos un paso más cerca De levantar esta nave Del suelo Solo quedan otros mil Oye no está nada mal Ah mierda La puta Es que cambio Las balizas de imitación Joder Que putada Estas mejoras Son muy superiores A estas En mi opinión Pero claro Pierdo todas las Del capítulo anterior Pierdo las dos balizas De imitación Por una bala Dragon y munición Garra Que son brutales Son estas y estas Las incendiarias Y las de críticos Gano unas trazadoras Con la granadera Que no tiene nada Y pierdo el conector craneal Por unas balas Pantalla azul Nada Los SCP Tenemos que acumular mejoras No sustituirlas A no ser que Sustituirlas Por las de nivel superior Ganamos protocolo de escaneo Asesino Cólera Descarga precisa Metralla Contención Pues nada chicos Espero que os haya entretenido Hemos hecho un par de misiones Bastante de puta madre La primera ha sido así Un poco difícil La segunda Joder Había un cojón de enemigos Pero con un poco de planificación Y abusando fuerte De nuestra potencia de explosivos Al final Ha salido una misión Cojonuda Y creo que bastante emocionante Así que Nada chicos Espero que estéis disfrutando Del inicio de esta nueva campaña Y nos vemos en el próximo episodio De XCOM 2 Hasta entonces amigos Chao Y nos vemos en el próximo episodio De XCOM 2